Estamos en vivo frente a los portones de Bullati. Nuevo reclamo a través de los trabajadores por incumplimiento del acuerdo de la empresa. La policía está dando dos minutos a los trabajadores para desalojar la avenida Belgrano y ubicarse en la vereda. El planteo no es que tenemos un problema de acá y así. A ver, ¿por qué no hacemos fuerza todos juntos? Que el Ministerio de Trabajo cambie justamente estas cosas que quieren imponer la empresa. Y ya está. Nos vamos nosotros para las casas y no tienen tampoco. Porque a nosotros a nadie le va a gustar y nos gusta tampoco que estén los camioneros. Lo único que queremos es cobrar. Queremos cobrar. Yo sé que es una obra en directa, pero hay cosas que son impendibles. ¿Cuándo están cobrando? Porque no es que yo digo, estamos reclamando algo porque no tenemos una obra en directa. Sí, ya sé. Y bueno, traerla por escrito. Traerla por escrito. Bueno, necesitamos verlo porque es la gracia. ¿Cómo? Es flagrancia. Es flagrancia con nosotros. Porque no es un delito, es flagrancia. ¿Y no es un delito que ellos me despidieron y no me pagaron? Bueno, eso no es. Estamos hablando para no llegar a eso. No me tenga que resolver. No va a resolver el Ministerio de Trabajo, no nosotros. Y bueno, esperemos que venga el Ministerio entonces. Porque mirá toda la familia que somos. ¿A vos te parece que nos pueden despedir y no pagarnos? No, no estoy de acuerdo con usted. ¿Eh? ¿Te parece que es justo 30, 20 años de trabajo? ¿Eh? Porque hay que hacer el caldo gordo a la gente. No somos delincuentes nosotros. Yo no tengo ni un delito. No salí nunca a robar. ¿Cuál era el objetivo? Que pasen los camiones. Pero nos están tratando como delincuentes. Por eso le estoy pidiendo, por favor, que se corra. Nosotros podemos cumplir una orden. Bueno, pero yo quiero que quede claro, quiero que quede claro que esto no es el problema de la protesta. Esto es para garantizar que pasen los camiones a la empresa. Nada más. Vamos a decir la verdad. No sé. Sea como sea, nosotros tenemos una orden y tenemos que cumplirla. Pero la orden es tu palabra. Yo no la vi por escrito. A partir de ahora quedan, seguramente, notificadas. Que es suficiente, ya consultamos y es suficiente para cumplirla. Para vos es suficiente. Para mí, como ciudadana, no es suficiente. Yo no la vi por escrita. La otra vez vivimos con una orden escrita, tampoco la cumplieron. Así que estamos la misma. Yo no la vi por el mismo. Yo no la vi por escrito. Salimos de la calle nosotros. ¿Vos estabas? ¿Vos estabas? Bueno, pero salimos de la calle nosotros. No digas que no. Por favor, por favor. Salimos de la calle. Vamos. Bueno, esta es la que está sucediendo en vivo y en directo. Lo estamos mostrando. Los policías han avisado a los trabajadores que deben ficarse en la vereda y despejar el tránsito por la avenida Belgrano. Están amenazando con actuar por la fuerza para sacar al personal aquí en su protesta de la calle Belgrano frente a portones de Bullati. El conflicto es que Bullati, luego de firmar un acuerdo con los trabajadores, ha incumplido, ha cambiado algunas condiciones. Pretende hacer que los trabajadores firmen por otros conceptos y no por los acordados en la reunión anterior. Han desplegado a los agentes que empiezan a avanzar para despejar... Han querido desalojarnos también a nosotros como prensa, pero hemos ubicado en la vereda en un punto. Ahí pueden ver cómo la policía empuja a los trabajadores para quitarlos de la avenida Belgrano, porque lo prioritario para ellos es el tránsito de los camiones. Están procediendo a empujar a los trabajadores para sacarlos de la avenida Belgrano, interrumpiendo su protesta, legítima por cierto. La policía tiene la orden de desalojar la calle. Han logrado despejar uno de los carriles. La policía está garantizando el paso de los camiones. Empiezan a circular los camiones que estaban esperando. Es una vergüenza, es una vergüenza lo que está pasando. Una vergüenza. Tanto para la ciudad, tanto para la provincia. La verdad que es una vergüenza que lo repriman a los trabajadores. Una vergüenza. Una vergüenza a la justicia, al fiscal, al intendente, todo. Estamos reclamando lo que nos deben y lo que no cumplieron. Esto es una cosa de nunca terminar con Bulliati. ¿Cuál es el cambio que hicieron, Cernan? Lo único que quieren es esto. Que pasen los camiones a las cerealeras. Lo único que buscan. ¿Qué es lo que cambió la empresa en el último momento? No respetó el acuerdo marco que se firmó Reconquita el otro día. Que era... El acuerdo marco había dos, tres artículos que ellos... O sea, lo pusieron ahora que no estaba escrito. Hubo algunos forcejeos recién. Hay algunos trabajadores muy enojados. Algunos miembros de comisión directiva de SOEA también están. Entre los trabajadores de Bulliati. Delegados también se han llegado a apoyar a sus compañeros. Y esto, como es lógico, los ánimos están muy caldeados. Los trabajadores le reprochan a la policía de estar defendiendo los intereses de los multinacionales. No, 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 hay que quitar cosas en la cara. Por 30.000 pesos. Perdo, torpedo. No tenerlo puedo. Te está carichado. ¿Por qué tiene que pegar? ¿Tiene que pegar nadie? Acá. Bien. 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 Pablo Acá en la primera línea Pablo Reguera Daniel Suchi Varios compañeros más Ahí veo a Martín Nelly Varios compañeros de comisión directiva Acompañando acá el reclamo de los trabajadores Ya está Jorge Teller también Hugo López Esto es lamentable, es asqueroso Es asqueroso Para todos Para la defensa de los derechos de los trabajadores Una vergüenza Acá tiene que ver el intendente Porque el intendente por cada camión Que pasa acá y esto es lo que le duele Se lleva 70 pesos por cada camión 700 pesos Perdón, 700 pesos por cada camión Se lleva Este es un problema De que pasen los camiones La empresa Y el intendente de acá de Puerto San Martín Y de toda la región Pero esto no va a quedar así Esto no va a quedar así Ahora vamos a hacer una asamblea Vamos a charlar con todos los trabajadores Y vamos a ver cómo siguen estas medidas Muchísimas gracias Hablaba Daniel Suchi, secretario gremial del SOEA Todos indignados Con esta falta de solidaridad Por parte de la justicia Por parte de la policía Bueno, tiene que cumplir su orden Y por parte de la policía Y por parte de las otras empresas Que siguen permitiendo que El directorio de Bullati Haga lo que quiera Y cambie las condiciones Al vuelo sin consultar Siendo que habían firmado un acta Bueno, que ahora no quieren Respetar o quieren cambiar Esas condiciones Aquí están los trabajadores Momento de silencio Y calma Han ubicado en primera línea Algunas mujeres, policías también Los trabajadores hasta el momento A pesar de su enojo De su indignación Se han comportado De un modo pacífico De un modo prudente Habiendo sido Despejados Corridos hacia la vereda Y ahí están Trabajadores que han dado Incluso más de 30 años De su vida Para esta empresa Están viendo Cómo pasan millones de dólares Frente a sus ojos Cargados En estos camiones Camiones que garantizan Ganancias Para las empresas Ganancias de las cuales ya Y quizás por muchos años Para algunos No van a ver Ni un centavo Al haber sido despedidos Y ahora solo están luchando Para cobrar lo que les corresponde En tiempo y forma Y ahora No Pero Los que me han �lo Lo que más Quiero El periodo El periodo Pero Todos Los que mandan La orden No tienen Despedida Diálogos entre trabajadores, luchas y peleas entre pobres muchas veces. Así es como está esta situación. Decía Suchi que iba a haber una asamblea en cualquier momento. Vamos a parar la transmisión aquí y la retomamos en unos minutos.